A continuación, deliciosas recetas y enseñanzas del Evangelio en A la Mesa con Monseñor. También le ponemos ají dulce. Y me gustan los de colores porque cada color le da un sabor distinto. Entonces, vamos a picar un anaranjado, un amarillo y un rojo. Estos ya también, yo lo lavo todo cuando llego de la tienda. Entonces, lo empezamos a picar cada ají o cada chile, como nosotros le llamamos, chile dulce, porque este no pica. Entonces, voy a cambiar de cuchillo. Lo parto. Ahora, hay algunos, estos tienen semillas. Entonces, lo que hago es que le enjuago la semilla, porque pues no tienen, por decirlo así, mucho gusto la semilla, pero también no me gusta que estén flotando en el potaje. Entonces, es muy sencillo, le saco esas venas con las semillas. Ahora, han de pensar por qué está Monseñor tirando todo esto en el lavamanos. Y es porque aquí tengo un triturador que luego lo paso todo por ahí. Entonces, pico todo esto y se lo agrego también al potaje ya cocinándose en la olla. ¿Qué tenemos en la olla ya? Tenemos el chorizo, que empezó con tres cervezas, seis tazas de agua, le pusimos chorizo polaco, le pusimos unos contornos de pollo, le hemos puesto cebolla, le hemos puesto cilantro, le hemos puesto la sal, la pimienta y chile en polvo. Chile rojo, chile rojo, que no pica, pero usted, yo muchas veces le pongo que pica, pero como esto ahora se lo voy a compartir a personas que no comen chile, lo voy a hacer sin picante. Ahora, la única razón por qué lo hago sin chile picante es porque a los que les voy a compartir no pueden comer chile por cuestiones médicas. Ahora, cuando alguien me dice, pues no me gusta padre el pique, bueno yo le dije, si quieren comer mis recetas tienen que comer picante, porque pierde el sabor sin el picante. Eso es parte esencial de muchas de las cosas que yo hago y le digo a la gente, bueno, te toca aprender. Y uno dice, no, 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 ¿qué? Pero es posible aprender, mis hermanas, mis hermanos, porque hace años cuando yo iba a misión en Medellín, allá por Bello, estaba en una parroquia que se llama Getsemaní, y la gente venía a verme comer chile. Yo les ofrecía, no, no, padre, pica. Yo les decía, pruébalo, 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 pruébalo un poquito, pruébalo un poquito. Y les daba un poquito para, y les gustaba, no picaba mucho, un poquito, y luego la próxima vez, ¿qué haces? Les das un poquito más. Y cada vez les vas dando un poquito más hasta que ya aprenden a comer chile. Ahora dicen uno, no, ¿qué es mal para el estómago? ¿Qué es mal para esto? ¿Para lo otro? Mi hermana, mi hermano, está comprobado que el chile, especialmente el rojo, es muy bueno para la sangre, para el corazón. Solo que digo yo, a comer chile. Además, yo creo que, como le digo yo a la gente, empiecen a aprender a comer chile. ¿Por qué? Porque en el cielo toda la comida va a tener chile. ¿Por qué? Porque Jesús es, ¿de dónde? Jesús es mexicano. ¿Por qué es mexicano? Has de preguntar. Porque la Virgen de Guadalupe se aparece embarazada en México a dar a luz. Esa es mi teoría. Claro, yo sé, no crean que estoy cambiando la teología o la Biblia. Yo sé que nació en Belén. Es simplemente un chiste que yo digo para que la gente coma lentejas. ¿Con qué? Con chile. Yo tengo muchas recetas de chile. Hago otro que es un pozole veracruzano que tiene chile y mariscos, como se hacen otros pozoles. Hay una variedad de pozoles que se hacen en México dependiendo de las diferentes regiones. Ahora, como pueden ver, esto ya se está tomando forma. Las diferentes ingredientes que le hemos puesto aquí. Vean el pollo, el chorizo, está un poquito rojizo por el chorizo que le pusimos, por el chile. Ya están las zanahorias, cebolla, cilantro, todo se está mezclando. Y acá vamos de agregar el ají dulce. Ahora, le vamos a poner ahora dos tomates que los vamos a picar también y se los vamos a agregar a el potaje. Esto sí lo pongo con toda la semilla porque la semilla del tomate es un poco diferente a la del ají. La del ají es un poco más gruesa y no se deshace tanto como la del tomate al ponerla a hervir. Entonces, le quito aquí estos tronquitos al tomate. Eso ya es gusto de cada persona porque yo he visto que la gente se lo pone. No sé, a mí no me gusta. Entonces, más que nada es por cuestiones de presentación que no me gusta ponerlo. Entonces, yo sí se lo quito. Otra vez, yo sé gente que me han invitado a comer y en incluso restaurantes y se lo dejan. Perfecto. Yo creo que lo importante es simplemente de lavar el tomate. Eso se puede comer. Yo a veces hago batidos y le pongo tomate y eso también se lo incorporo allí. También no duele y no afecta. Es también parte del tomate. Es como la naranja. Yo a veces me como la naranja, una mandarina, un limón verde y me como la cáscara también. La pongo en batido. El otro día hice pan, pan de lima verde y lo hice con la cáscara. La cáscara de varios limones y quedó, me pareció a mí, muy sabroso. Y a la gente que les compartí también les gustó mucho. Entonces, el tomate también no grande ni tampoco muy pequeño. Y luego también se lo agregamos aquí a la olla. La olla ya empezó a hervir. La olla ya empezó a hervir. Un poquito. Se lo agregamos también. El tomate es uno que le pongo después a la mitad porque no quiero que se deshaga, pero tampoco no lo quiero tan duro. Quiero que también vaya soltando sus propios jugos. Lo tengo ahorita a fuego mediano. Le voy a bajar un grado bajo el medio. Le damos otra meneada a estas lentejas. Todavía nos hace falta cosas para ponerle, solo que no piensen que ya estamos a punto de terminar. Esta lleva mucho trabajo porque hay mucho que picar. Eso sobre todo. Alguien me decía una vez que la cocina mexicana, y aunque estas lentejas yo nunca las he visto en México, no las he visto en ningún otro lado nada más que en mi cocina, porque esto otra vez, como les contaba al inicio, este es un invento mío. Yo le puse un día, y a veces yo hago eso, voy al refrigerador y veo lo que a mí me gusta y lo pongo en un sartén, en una olla, y lo empiezo a cocinar. Y de ahí es donde nace esta receta de lentejas en fruta. Me encanta, como les decía, la lenteja es rica en hierro. Yo siempre he sufrido de anemia. Ahora no la puedo comer por otras razones. Pero tengo que tomar suplementos de hierro. Pero usted quiere ayudarse en cuanto a lo que es la anemia, y ahí puede usted comer lentejas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar otras frutas muy importantes. La interesante, que muchas veces la gente no sabe que le ponemos a estas lentejas, es mango. ¿A quién no le gusta el mango? En el tiempo de cosecha primavera aquí, que ya están los mangos dándose en los árboles, ya florecieron, el polen está por todos lados. Entonces vamos a picar este mango. Voy a usar un cuchillo de serrucho que va a ser más fácil. Y le cortamos aquí la primera parte y así lo vamos picando el mango. No se vayan, quédense con nosotros. Mientras tanto, yo voy a seguir picando este mango para que luego vean cómo se lo vamos a agregar también a estas lentejas. Bueno, mi hermana, mi hermano, ya hemos picado aquí el mango. Lo hemos quitado por lo menos, lo hemos pelado y lo hemos quitado del hueso. Entonces ahora lo vamos a picar. Me dicen los camarógrafos que esta receta tiene tanta cosa que sería más fácil encargar una pizza y comerse dos rebanadas. Pues si usted quiere, usted haga eso. Pero le aseguro que esa pizza que usted va a pedir no va a estar tan rica como esta receta de lentejas en mango, en fruta. Bueno, una de las frutas es el mango. Ahora, yo lo que he usado también a veces cuando el mango no está a su tiempo, que estamos en época afuera, también venden en la tienda mango deshidratado. Eso también lo puede usar. Pero en tiempo de cosecha de mango, cuando está el mango, pues puede usted ponerle así el mango. Este mango no está del todo maduro. Está un poquito verde todavía, pero otra vez, da el sabor muy rico, sabe a mango. Y está en ese punto, este está a punto excelente porque no está ni tan dulce, ni tampoco está del todo agrio. Entonces, un mango que viene siendo básicamente una taza. Como les decía anteriormente, esta receta lleva una taza de casi todo. Y después les vamos a compartir esta receta. Entonces, ya picamos el mango. Ahora, otra vez, lo agregamos a la olla. La olla ya se va llenando, como ustedes se pueden imaginar. Ponemos aquí el mango. Todavía nos hace falta otras frutas. Este plato lleva mucha picadera. Lleva mucha cosa, pero vale la pena. Ya después que tú te la comes, la pruebas, ¡guau! Así decía yo, yo las voy a probar hoy. Pero no me puedo comer un plato de esto porque me hace mal. Pero me da mucha alegría, aunque yo no la puedo comer, preparársela y compartirla con la gente. Que lo disfruten, lo disfruten otros. Entonces, ya ahí está mezclado otra vez también el mango. Lo próximo que le vamos a agregar es un durazno. Y otra vez, nada más uno. No necesitamos más porque aproximadamente es una taza la medida. Todo lleva una taza. Entonces, le quitamos aquí la carne a este durazno. Y también lo picamos pequeño. Y también se lo agregamos a el potaje. También el durazno no está maduro, está poquito verde, por decirlo así, está durito. Y eso es muy importante para que no se deshaga en la olla. Ya van a ver cuando se termine de cocinar que las verduras, las frutas están intactas. No se han deshecho, por decirlo así. Están un poco todavía en su forma de cómo se las agregamos. Entonces, aquí estamos picando este durazno. Y otra vez cada, como sabemos, cada fruta tiene su sabor particular. Ahora, con la lenteja y toda esta fruta, las carnes, es increíble el gusto. Yo le he dicho a gente que me han dicho, padre, a mí no me gustan las lentejas. Y luego yo los invito y les sirvo. Y digo, pruébenlo. Y terminan comiéndose dos porciones. Ahí está ya el durazno picado, también aproximadamente una taza. También lo llevamos aquí a la olla que se está cocinando. Le damos también otra vuelta para distribuirlo por todos lados en la olla. Que todo esté bien mezclado. Sigue el lento, un grado menos de la mitad. Y ahí se está cocinando a fuego lento. Uno puede poner a hervir esto. A mí personalmente me gusta cuando se cocina lentamente. Porque así como les decía, no se deshace la fruta. Lo próximo, vamos a ponerle una manzana. Que también cuando uno pica la manzana, queda básicamente a medida una taza de manzana. Picamos la manzana. La manzana, dependiendo el gusto, usted la puede pelar la manzana o la puede poner con la cáscara. Yo, a mí me gustan las cáscaras de la fruta, las verduras. ¿Por qué? Porque es donde están todas las vitaminas. Entonces, si uno le quita la cáscara, pues le está quitando una gran parte de esa esencia, que son los minerales, las vitaminas, todo eso que el cuerpo nuestro necesita. Otra cosa que una vez le puse, varias veces le he puesto, es aquí a esto es papa. Al que le gusta la papa. Usted tiene que ser creativo. Le puede poner lo que usted quiera. Pero yo creo que lo esencial es la lenteja y la fruta. Si no, no es la lenteja en fruta. Le picamos aquí el centro de la manzana. Ya queda pura manzana. Entonces, ahora igual, picamos la manzana en cubitos medianos. Con cáscara. No tiene que ser perfecto de ninguna forma, simplemente cubitos pequeños, para que cuando uno le dé la mordida, queda una porción que se pueda masticar y a la vez se puede masticar con otra fruta. Yo creo que ese es el gusto. Esta es una ensalada de fruta en un potaje de lentejas. ¿Cómo se me ocurrió? Solo Dios sabe. Uno se inventa en la cocina cosas nuevas. Y a mí eso es algo que me gusta. A mí me gustan cosas que nadie más se ha inventado, que no sean complicadas, como esta receta, como pueden ver. Lo complicado es la cantidad de cosas que uno tiene que picar. Pero si uno se organiza bien, no se demora mucho tiempo. Yo creo que la picada es quizás lo más que uno le tiene que dedicar en cuanto al tiempo. Pero otra vez, como les decía anteriormente, cuando tú ya picas todo eso, ves el trabajo, que esto se lleva, entonces ya vale la pena. Vale la pena el trabajo. Y luego cuando ahorita, en unos momentos después de que termine esta, yo ya preparé una anoche, preparé una olla con lentejas en fruta. Y entonces la van a disfrutar mis camarógrafos. Ese es el pago de su trabajo que están aquí grabando esto. Que van a recibir un plato, un almuerzo de lentejas en fruta. Ahora, ustedes que están escuchando, que están viendo, ustedes también están invitados, si algún día quieren, normalmente los jueves de la semana, usted puede llamar, Monseñor, estamos libres el jueves, queremos ir a probar de lo que vaya a cocinar. Están bienvenidos. Simplemente llamen a Radio Paz y nos dejan saber. Y así preparamos la comida. Le agregamos otra taza o dos tazas de agua a lo que estemos cocinando. La última fruta que le vamos a poner en el día de hoy es una pera. Una pera. Esta es otra de mis frutas favoritas. Otra vez les cuento que la pera no debería estar madura, sino que esté todavía un poquito verde. Porque está dulce, pero no está dulce del todo. Y eso ayuda mucho en cuanto a los sabores de esta receta. Entonces, también la picamos igual. No tiene que estar perfecta, exacta, sino que simplemente picada en cubitos medianos. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo hambre. Mi estómago me está pidiendo. A pesar de que tuve un desayuno muy bueno, hoy me desayuné una avena con lo que le llaman blueberries, que también es un tipo de arándano. Una tostada y una mandarina. A mí me gusta mucho la fruta. Cuando usted viene a mi casa, siempre aquí hay canastas de fruta. Por lo menos de las que yo puedo comer. No puedo comer plátano. No puedo comer, ¿qué más? Mamey. Aunque también esa es una receta para el futuro. Un cheesecake de mamey que incluso recientemente lo he hecho. Entonces, ya de último le ponemos esta pera, que es aproximadamente una taza en medida. Y esto ya básicamente es lo que lleva este potaje. Simplemente le damos otra vuelta. Aquí lo estamos mezclando. Todos esos sabores. La cerveza, el cilantro, la cebolla, la pimienta negra, la sal, la manzana, la piña, la pera, el mango, el cilantro, el tomate. Vean, todo eso está aquí. Vean, el arándano. Vean, los arándanos están todos así rellenitos. Y vean, como los metimos secos. Y ya están todos esponjados donde absorben el agua. El chorizo, el pollo, el chorizo, la longaniza polaca. Y otra vez, usted puede ser creativo. La carne que usted desee. Yo esto nunca lo he hecho con carne de res. Sí lo he hecho con mariscos. A veces también le he puesto camarones aquí y almejas. Entonces, también da un gusto muy diferente. En vez de el pollo, le pongo los camarones. Entonces, básicamente, ya está terminada. En cuanto al hacerlo, ahora simplemente hay que dejarlo cocinar. Para cocinarlo, vean, yo lo que hago es que lo tapo. Y luego con una cuchara de madera, la pongo aquí en una esquina y lo tapo. ¿Qué es lo que hace? Es un fenómeno, yo todavía no lo entiendo. Pero lo que pasa con la cuchara de madera, así, a lo largo, es que no permite que luego se llegue a desbordar la olla de líquido que está hirviendo. Y si uno nada más le tapa, entonces empieza la tapadera a levantarse con el vapor. Esto yo lo aprendí hace unos años, que si le pone la cuchara de madera, si yo le pongo una cuchara de metal, no funciona. Tiene que ser de madera. No sé cómo. Si no me creen, como yo no lo creía también, lo intenté y me ha dado. Entonces, eso simplemente ahí lo dejo, que se cocine. Y mientras eso se está cocinando, pues yo voy recogiendo un poco la cocina y espero a que eso se termine de cocinar. Mi querida familia de Radio Paz y a todos los que se unen a nosotros, ya, como les había contado, yo ya había hecho unas lentejas antes, porque se demora por lo menos una hora y media a que se cocinen a fuego lento. Esa es la clave. Entonces, yo ya había hecho unas para que las probaran antes de que diéramos el cierre-toque final a este programa. Entonces, esto es básicamente lo mismo que hemos preparado hoy día. Aquí lo estoy sirviendo. Como ustedes ven, no es tanto como una sopa, un caldo, sino es más bien como un potaje. Ahí pueden ver el pollo, el chorizo, las lentejas, la fruta, de todo. Y eso es básicamente, yo quiero invitar a ver si Mauricio es valiente y viene a probarlo. Te traigo una cuchara, Mauricio, y tú nos dejas saber qué te parecen estas lentejas en fruta. Para esto, si soy valiente. La probada, tambores, por favor. Está un poquito caliente. Se pueden vender. Deliciosos. Qué bueno. Bueno, a la orden. Mauricio te voy a dar la receta para que Mauricio la haga. Y cuando ya se gradúe de lentejas en fruta, le doy permiso para que se case. Mi hermana, mi hermano, como te dije, haz estas lentejas en fruta. Invita a una familia, como vieron, la cantidad que se hace es mucha. Y yo creo que tiene que ser mucha. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la taza, no es muy grande, pero cuando tú agregas una taza de tanto ingrediente, entonces se convierte en mucho. Entonces, invita. Yo la comida siempre la veo y lo daba como tarea a los seminaristas de la clase de misionología. Que buscaran en los evangelios todas las veces que Jesús estaba comiendo. Porque por la comida es que lo acusan de ser glotón y por eso es una de las razones que terminan clavándolo a una cruz. Entonces, yo te invito a ti también que hagas como Jesús. Que tú prepares un plato a la mesa y que luego tú invites a tu familia, a tus amistades. La gente del grupo de tu parroquia invita a tu párroco, a tu vicario, a quien sella. Invita. Y que se sienten todo el mundo a comer este potaje de lentejas. Las lentejas son un grano muy, muy antiguo. Entonces, les invito a que lo celebren en familia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en cada corazón. Amén. Sagrada familia. Reina por nosotros. Deliciosas recetas y enseñanzas del Evangelio en A la Mesa con Monseñor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!